Desde sus casas, vamos a comenzar el programa. Por supuesto, mando como punto de partida lo que está pasando en Bolivia en este momento. ¿Vieron cómo se ha colado en nuestra propia campaña electoral? La región se coló Venezuela. Hoy no estamos hablando de Venezuela porque se habla de Chile, porque hace rato que se está hablando de Argentina y porque ahora estamos hablando de Bolivia. Vamos a repasar primero los hechos. A ver. Evo Morales y Carlos Mesa se enfrentarán en una segunda vuelta electoral por la presidencia de Bolivia el 15 de diciembre. Morales, que busca su cuarto mandato consecutivo, obtuvo el primer lugar en la elección de este domingo y reivindicó su victoria. Estoy seguro que con los votos nuevamente que los giles de las áreas rurales van a seguir garantizando este proceso de cambio. Cuatro elecciones consecutivas ganamos en Bolivia. A pesar de la polarización, la jornada electoral concluyó con calma. Hacia las 20 horas de este domingo, el Tribunal Supremo Electoral informó que con casi el 84% de las actas verificadas, Morales tenía el 45,28% de los votos, mientras que Mesa contaba con el 38,16. Tras varias horas sin actualización de los resultados, en la página de Internet, la misión de observación electoral de la OEA en Bolivia pidió explicaciones al organismo sobre la interrupción. El candidato opositor Carlos Mesa había expresado temores de fraude. No tengo que decirles que a medida que va pasando el tiempo, a medida que se va haciendo cada vez más lento el recuento, las posibilidades de manipulación, elementos de susceptibilidad como los que se han producido en el departamento de Potosí, nos podrían llevar a una situación francamente inaceptable desde el punto de vista de la democracia. El tribunal no dio ninguna explicación, mientras Mesa calificó lo sucedido de grave y aseguró que la segunda vuelta no puede cuestionarse y mucho menos burlarse. El candidato opositor calificó de triunfo incuestionable el poder forzar una segunda vuelta que tendría lugar el 15 de diciembre. ¿Será Evo Morales entonces el presidente que más años ha estado en su cargo interrumpidamente en América Latina? ¿Será de alguna manera, para los que entienden, que no era el fin de la era progresista en América Latina, este un ejemplo más? También se puede usar lo que pasa en Chile como contracara a lo que está pasando en Argentina. También están quienes entienden que el propio Evo Morales hace rato que viene, de alguna manera, burlando hasta la propia Constitución para poderse mantener en el cargo. Voy a leerles un tuit, más que un tuit, sí, es un tuit de Ope Pasqué. Dice, en Bolivia Evo Morales perpetró fraude en reiteración real. Se refiere a lo que se tiene que investigar ahora si hay fraude en esta elección, porque recordemos que el tiempo en que no se contaron votos, no se mostró el conteo y se suspendió, fue casi de 24 horas. Evidentemente despierta un montón de suspicacias. Más cuando la interrupción llega, en un momento en que los números no estaban siendo favorables para Evo Morales, porque si bien iba ganando, en Bolivia es, no hay segunda vuelta si ganás por 10 puntos o si ganás por más de 50. Iba a ir a un balotaje, a priori. Uno podría pensar, ¿por qué le teme a un balotaje? Bueno, hay que ver la masa apositora cómo funciona. Y justo ahí se interrumpe la transmisión del conteo de votos. Y cuando se retoma, lo colocan ya con una amplia, superada esa mayoría. Entonces, bueno, hay que ver qué investigan, si se lleva adelante alguna investigación del caso o no. Las manifestaciones en la calle ya empezaron. Y Ope Pazqué se refiere a este episodio concreto, pero va para atrás y plantea, ignoró el plebiscito en que los bolivianos rechazaron habilitar su reelección y trampió el escrutinio para proclamarse ganador. Ahora es un dictador más como Maduro. Vergüenza que algunos uruguayos lo aplaudan. ¿Un extremo en lo que plantea Ope Pazqué? ¿O tiene asidero? ¿Qué pensás, Pepe? Bueno, primero que nada, la elección aún no culminó. Bueno, en segundo lugar, una reflexión, qué complicado que está el barrio. Tenemos un presidente que se pelea con su pueblo y dice que está en guerra, y otro presidente que quiere permanecer por tiempo indefinido en el poder. Y me quedo pensando, qué bueno tener un país donde no hay reelección, porque si estamos preocupados por lo que decía la página web de Presidencia, imaginate un presidente haciendo campaña. Que es lo que estamos viendo en Argentina con Macri, y lo que estamos viendo en Bolivia con Evo. Bien. ¿Qué pensás, Verón? Y creo que Ope tiene razón, ¿no? Los antecedentes de Evo en este caso, lamentablemente lo condenan. El plebiscito fue en el 2016, digo, para... Exacto, donde allí, por una poca diferencia, pero sí, los bolivianos determinaron que no a la re-reelección, porque ya en realidad en la Constitución tiene dos posibilidades, tres posibilidades tiene un presidente de ser mandatario. Una cuarta es a lo que los bolivianos dijeron que no, y luego en una especie de, bueno, apelación. Un tribunal, exacto, un tribunal de constitucional, le dice que sí, porque si no se presenta estaría cercenando los derechos políticos de Morales. Esa maniobra ya fue sospechosa, y entonces esto ahora creo que agrava aún más la situación. Creo que alugar las observaciones que hace Ope allí en ese tuit. ¿Qué pensás, Alfredo? Porque tampoco hay que dejar de perder de vista los buenos números de Bolivia como país, por lo tanto tampoco tendría por qué llamar tanto la atención que haya un pueblo que mayoritariamente quisiera su re-elección. A mí la re-elección no me gusta, nunca, en ningún país. Incluso cuando se intentó acá, después del primer gobierno de Tabaré Vázquez, y alguna gente intentó, a mí, yo estoy en contra. No me gusta la re-elección como principio. No me gusta ni acá, ni en Bolivia, ni en ningún lado. Lo de dictador me parece un poquito fuerte, lo de Ope Pazqué. Lo que hay que reconocer es que, evidentemente, alguna maniobra hay ahí, para hacer la cuestión del tribunal. Si el previsito ha dicho que no, y después él por el tribunal constitucional hace que sí, que puede, no se manda. Esto que se suspende el escrutinio, no me gusta. No está todavía todo definido, me parece que, como viene la mano, se está muy cercano a que sí que haya balotage. Ahora, lo que sí, no podemos dejar de ver, es que Bolivia es una sociedad muy fracturada, y que los indios no eran ciudadanos, prácticamente eran animales de carga de una... Ahí sí, podemos hablar libremente de una oligarquía muy bien definida, santacruceña fundamentalmente, en lo cual los indígenas mayoritarios de la población eran... Entre las llamas y los indios, creo que tenían más valor las llamas, para mucha gente. Y creo que les dio dignidad a la mayoría de la población, y eso hay que reconocérselo, que es una sociedad diferente, es un proceso totalmente diferente de lo que se está viviendo. Creo que no juegan con todas las armas democráticas. Me parece a mí, vuelvo a repetir, la reelección no me gusta en ningún lado, la cuestión de que se hagan fraudes o se oculten cosas tampoco. Esperemos de que se vaya ahora, realmente a un escrutinio real, y que pueda... Se haga el plebiscito, se haga la segunda vuelta, el vertage. Y que bueno, y que gana, y que gana. O tiraron la estatua de Hugo Chávez en Bolivia, en la plaza. ¿Es justo decir que se trata de un eje bolivariano en Bolivia o es una de esas cosas del chavismo que les encanta hacer como que su proyecto es del mundo entero? ¿Qué pensás, Pablo? No, no creo que venga por ese lado. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que cuando Evo Morales gana la primera elección, gana con un 54%. Posteriormente, el porcentaje de la segunda elección es un 64%. Y la última elección es un 64%. Creo que ahí es donde la población vio que en este momento, cuando se hace el primer conteo, se paraliza el conteo cuando no estamos llegando ni siquiera a ese 50%. Hay algo un poco turbio y cuando arranca de vuelta se proclama y después no se proclama y continúa la selección, ve que hay un fraude. Después de tirar la estatua de Chávez y demás, eso es otra cosa que creo que no tiene nada que ver con esto. Sí me parece que la mayoría o por lo menos la gran mayoría de la población que votó en Bolivia quiere una elección justa. Entonces, este proceso que se dio en estas 48 horas es vergonzoso y aferrarse al poder es más vergonzoso todavía. Selva. Bueno, yo tampoco estoy por las reelecciones. No me parece que sean positivas para las democracias. Sí debo reconocer que Evo, siendo el primer presidente indígena de América Latina y representando a esa masa de indígenas que como decía recién Alfredo, eran personas prácticamente en una sociedad muy fragmentada, supo interpretarla y de alguna manera aunque no ganara esta elección, ya el 45% está diciendo que lo ha preferido frente a mesa, es decir, eso es un dato a favor de su gestión y de qué ha cambiado efectivamente la realidad de Bolivia. Es una sociedad que efectivamente se ha modificado. De todas maneras, yo creo que es una alerta roja la suspensión. Todavía faltan un 4 y pico por ciento de circuitos por ser censados y la diferencia para no tener los 10 puntos es de décimas, de décimas, quiere decir que podría ser que no llegara a tener los 10 puntos de diferencia con el 4 y medio por ciento de circuitos y creo que le haría muy bien ir a un balotage porque de verdad aventaría las especulaciones y las hipótesis de que ha habido fraude cosa que no lo ayuda ni para adelante ni para atrás porque digamos la verdad el fraude no ayuda a nadie. Entonces, mejor probarse en un balotage si efectivamente la población lo sigue acompañando. Graciano. Esas suspicacias a las que tú hacías referencia de alguna manera están avaladas por lo que han dicho los observadores de la OEA. Se escribieron una carta. Por lo tanto no son meras suspicacias sino que hay una declaración pública de expertos en temas electorales que estando en el lugar de los hechos manifiestan sus dudas en fin tal vez algo más que dudas sobre la limpieza del proceso electoral. Pero tú señalabas también o mencionabas en un momento cuando creo que le diste la palabra a Pablo si a raíz del derribo de la estatua de Hugo Chávez si podía hablarse de un eje bolivariano en la región o no. Bueno, de hecho existe. O sea, no es que se pueda hablar. Simplemente es una comprobación de la realidad. A ver. Claro, se refleja por ejemplo cuando hay votaciones en organismos interamericanos o cuando de alguna manera se somete a votación ya sea en la OEA o en otros organismos juzgar la conducta por ejemplo del régimen venezolano es claro que Bolivia es uno de los en el caso de América del Sur es uno de los pocos países estaba también Ecuador cuando estaba Correa que siempre se alinean con las posiciones de Caracas en América Central hay algunos países más porque bueno la influencia petrolera es mucho más grande la cooperación petrolera como le llaman. Por lo tanto sí creo que claramente hay una relación el propio Diosdado Cabello yo lo mencioné ayer Alfredo le hizo gracia a lo que yo lo mencionara dijo que era un loco Diosdado Cabello pero es el segundo hombre más fuerte de Venezuela está al lado de Maduro es el presidente de la Asamblea Constituyente y ha dicho que está soplando una brisita que se va a convertir en huracán una brisita bolivariana dijo él por lo tanto me parece que no es ninguna sorpresa y no estoy haciendo tampoco ningún vaticinio tremendista ni nada por el estilo si señalo que claramente hoy en América del Sur hay una situación muy compleja muy compleja bien y que ojalá que esa brisita no se transforme como dijo Diosdado Cabello en un huracán bien podemos intentar hacer un análisis de estas bien complejas realidades regionales que estamos viviendo y como han sido interiorizadas o internalizadas por nuestra propia campaña electoral con qué altura o con qué nivel de canallada hoy escuchaba por ejemplo quejarse al senador Larrañaga que decía que lo que había planteado el ministro Bayardi de establecer un paralelismo por ejemplo entre lo que está pasando en Chile con los militares y su propuesta vivir sin miedo según Larrañaga era de una esperen porque lo anoté al pasar supongo yo que sí de una deslealtad intelectual para vos Pepe cada país tiene sus particularidades porque ahora con Bolivia y los problemas con Venezuela ya no se mete nadie porque en Venezuela capaz que no hay que ponerse delante de las tanquetas pero con Chile sí a mí los tanques no me gustan en las calles de Caracas no me gustan en la Salameda de Chile no me gustan en ninguna parte de Sudamérica y sin ser posible en ninguna parte del mundo arranco por eso en segundo lugar me parece que cada país tiene sus particularidades el hecho es que Chile se tomó como ejemplo de crecimiento económico como ejemplo de distribución social por muchos actores políticos en el marco de esta campaña de distribución social no de crecimiento económico en todo caso porque justamente el gran agujero negro que tiene Chile es esa la falta de distribución económico y no distribuís entonces no tenés crecimiento económico no tenés pero no distribuís bueno pero es que lo que se planteaba acá era precisamente nadie va a plantear me gustaría que Chile tuviera un crecimiento económico brutal pero que no la distribuyera o sea quiero para Uruguay que tenga un gran crecimiento pero que la gente no tenga los beneficios de ese crecimiento económico no me parece que ese ha sido ese ejemplo todo lo contrario se habló de Chile como un ejemplo de crecimiento económico donde esto había generado un bienestar de la población que evidentemente no es así por lo tanto el otro ejemplo con respecto al tema de la reforma constitucional de vivir sin miedo bueno me parece que ahí no hay un parangón como para poder equiparar estas dos realidades pero insisto no porque se instala que a la arañaga le pasó Chile que también aplicaría para Talvi si querés que ahora al Centro Amplio le pasó Bolivia como que se están de alguna manera haciendo carne y mucho más lejísimos de realmente tener una consternación genuina por lo que pueden estar viviendo nuestros pueblos hermanos se está electoralizando la tragedia ajena lo que pasa es que por ejemplo yo escuché hoy de mañana no hace 15 días un aviso de Talvi donde dice vamos a abandonar la política exterior de cóctel para pasar a una política similar a Nueva Zelanda y Chile eso está saliendo hoy en radio por ejemplo es un spot de Talvi no quiere decir que Talvi pero lo de Chile será refiriéndose a cómo se abrió el comercio exterior no a la mala distribución de la riqueza como un fin pero no a la redistribución de la riqueza o a las políticas sociales entonces ahí entramos en esa dialéctica de que no Talvi quiere esto pero entonces va a empoderar la población está claro pero en el marco de una campaña electoral se toma el rey porque vos tomás Venezuela por un lado pero no tomás Chile por el otro me dicen las tanquetas están en Chile entonces acá la reforma constitucional va a pasar lo mismo que pasó en Chile no tiene absolutamente nada que ver ya lo sé no soy tan ingenuo Chile hace 30 años que tiene problemas sociales claro pero no estos ejemplos de la región como dice Victoria son utilizados obviamente por unos y por otros pero me parece que el ejemplo lo salió a aclarar sí sí me gustaría detenerme un poco en el caso que tú planteas de Bayardi porque realmente a mí me preocupa que digamos se introduzca en el debate uruguayo el tema de la represión en Chile de estas manifestaciones violentas porque ¿qué es lo que quiere sugerir Bayardi? a mí me desconcierta que sacar las fuerzas armadas a la calle no, no que ahí tienes un ejemplo de lo que puede pasar si sacas las fuerzas armadas a la calle pero alguien está no, no, no pero alguien está pensando en generar hechos violentos en las calles uruguayas bueno alguien está pensando en incendiar supermercados en Uruguay bueno eso me remite a la pregunta porque si Bayardi lo pone como ejemplo lo que está pasando en Chile es la respuesta al incendio de los supermercados entonces Bayardi plantea que alguien va a prender fuegos supermercados y estaciones de terminales de ómnibus acá estás utilizando los argumentos bueno pero él Bayardi trae el tema de Chile es Bayardi que lo trae no soy yo es Bayardi entonces Bayardi ¿por qué lo trae? porque le piensa que puede pasar algo así en Uruguay a mí me sorprende puede pensar que los excesos este tipo de discusiones a uno le hace preguntarse si aprendimos algo de nuestra historia no, aprendimos porque vale manifestarse violentamente con armas ya sabemos lo que pasó vale reprimir las manifestaciones con niveles extremos de violencia también sabemos lo que pasó es como bueno porque está discusión de la reforma es pacífica o no lo viste en la televisión la reforma tiene uno de sus ejes es ese se corresponde que usemos fuerzas que no están orientadas ni están capacitadas ni fueron adiestradas para atender a la población civil en el cuidado y en el combate a la delincuencia esa es una de las discusiones de para vivir sin miedo no es porque incendien no, no disculpame Pascale no, no no está hablando no se está hablando de incendio ni de escándalo ni de no, no esa es una de las de las aristas de la discusión entonces lo que aparece acá es cómo aparecer las fuerzas armadas que son fuerzas de choque y de represión a ver hay un niño que tiene una bala en el hígado y no sé cuántas balas más en el cuerpo hay una niña que también está baleada esas personas no estaban en ningún incendio ni en ninguna de las eran formaban parte de manifestaciones que eran pacíficas yo las vi también las manifestaciones de dehesa de la zona de dehesa que une un circuito de alta de alto nivel social de Chile con otro circuito de más bajo nivel social tú la ves y es una manifestación pacífica ahora si tú salís a reprimir eso con las tanquetas con incluso con el presidente que sale a decir estamos en guerra perdón le estás dando carta abierta a que las fuerzas esas armadas actúen de la manera que actuaron se pasaron el instituto de derechos humanos dice que ha habido violaciones ha habido vejaciones hay heridos etcétera etcétera entonces hay excesos o no te recuerda el pinochetismo o no a mí me lo recuerda de verdad que me lo recuerda pero el debate acá es la pregunta es si hubiera sido la policía y no una guardia militarizada o gente con entrenamiento militar no hubiera pasado nada es decir acá se está por eso digo acá se está trayendo un caso específico de un país donde seguramente hay manifestaciones específicas ayer las hubo en barrios además de clase media que también se ve que están sufriendo porque hubo caceroleadas en barrios de clase media y clase media alta que están sufriendo también y no pasó nada entonces estos 80 ataques sistemáticos estos incendios que naturalmente fueron reprimidos con la dureza que la acción terrorista merecía lo que plantea Bayardi que esto lo tiene que hacer solamente la policía no tiene que terminar ninguna otra fuerza de seguridad eso es lo que plantea Bayardi a mí me deja con muchas interrogantes ese planteo yo planteo otra interrogante perdón Pepe en definitiva el problema de fondo son las frustraciones de los pueblos es la desigualdad pensando en Chile pensando en Argentina pensando en Venezuela es la desigualdad es de verdad las frustraciones del pueblo o es la violencia que es transversal porque en definitiva venimos de una era progresista donde no se entendería demasiado la frustración tan tan violenta que se traduce en estas expresiones que después además tienen la mano dura este correlativa ¿no? entonces ¿cuál es el problema de fondo? es expectativa frustrada sobre todo de la clase media estos fenómenos de violencia yo podría retortarme al caso de Irán cuando fue la revolución de los ayatolá cuando hay expectativas frustradas de la clase media sobre todo que es la que tiene mayores expectativas bueno ahí empiezan los problemas análisis de eso Alfredo Nes yo creo que en definitiva ni tan era progresista ni tanta distribución social yo creo que los modelos desarrollados en definitiva tuvieron sin lugar a duda un nivel de desarrollo pero no no son la igualdad absoluta ni nada por el estilo pienso que sigue habiendo muchas injusticias en la distribución social incluso en nuestro país aunque hemos mejorado mucho pero a mí lo que me me preocupa es el toque que hay el toque de las conspiraciones porque cualquier cosa es una conspiración y no me gusta honestamente que nadie use los ejemplos de la región a favor o en contra Sanguinetti hablaba de que las elecciones ahora de este domingo son Venezuela sí o Venezuela no lo hablaba antes lo siguen diciendo todavía ahora hay otros ejemplos también está el ejemplo de Argentina son los Kirchner también Manini es Bolsonaro el otro es este por favor ni Manini es Bolsonaro ni el frente es Kirchner ni es Maduro son otra realidad entonces usar como se está intentando de todo el espectro político los ejemplos jorobados para tratar de ganar me parece que tenemos que tener otro nivel de discusión política nosotros claro es vulgarizar es vulgarizar los argumentos políticos acusándonos mutuamente de maduristas chavistas bolsonaristas o piñeristas o de inteligencia porque son regiones totalmente diferentes sí claro poblaciones diferentes gobiernos diferentes y realidades sociales y económicas diferentes todo el tiempo a la gente del French que estaba siempre con Lula y con Dilma están enchastradas hasta la cancha la calle post tuvo copiñera cuando asumió entonces vamos a dejar nombrar es decir las relaciones sociales que pueden haber entre los políticos y los partidos que las tengan pero no usemos ese tipo de argumentos cuando tenemos problemas realmente mucho más importantes de nosotros para resolver y yo apelo a que somos un oasis en esta región tan conflictiva y mantengamos ese oasis el nivel de discusión y no busquemos fantasmas ni que están buscando compilaciones por acá por allá el plan Atlanta era un verso tampoco me inventen la ola chavista hay un senador oficialista que dijo que si ganaba la calle Pou iba a haber manifestaciones sociales y seguramente iba a haber manifestaciones sociales pero no significa que haya expresiones pero manifestaciones por supuesto que puede haber bueno no se está refiriendo a gente caminando en paz supongo yo si no no lo decís vamos a retomar este punto cuando volvamos ya venimos pausa 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 pausa